mis amigos carperos les traigo este super carrete de la serie king cobra también de la marca redman este es un carrete tamaño 4000 el que les menciono yo que es el tamaño más versátil es decir le entran 200 yardas del monofilamento de 12 libras o bien si ustedes le quieren poner trenzado pues le va a entrar mucho mucho más porque están pensados para las carpas estos carretes bueno prácticamente porque tienen un drag trasero el freno es trasero con lo que ustedes pueden estar pescando estar ajustando sin estar incomodando la línea que viene de la caña no tienen que estarse metiendo en esta parte y estorbando el hilo entonces sencillamente lo hacen desde la parte posterior y pueden pescar con carnadas este maneral en los carretes para todos aquellos que no sepan este maneral es para cuando se pesca con carnada viva o bien con carnadas a fondo entonces este este carrete es especial para la pesca de carpa tengo por ahí unas cañas nuevas que llegaron que son de este color café también en eso pensé para que hicieran un combo adecuado les pules de aluminio está pensado para agua dulce no está pensado para agua salada porque pues los materiales no están hechos para resistir la corrosión del agua salada pero si del agua dulce entonces para aquellos que pesquen carpa que pesquen lovina o bien pequeñas especies con carnada está este carrete es para ustedes este carretito trae cuatro valeros si antirreversa infinita es maneral intercambiable derecho izquierdo y como todos los carretes que tenemos nosotros aquí a sus órdenes son carretes que ya están probados carretes que usamos nosotros mismos en nuestras pescas y que mayor garantía que este yo les pueda decir saben que yo lo utilicé me funcionó no les vamos a a recomendar cosas que no hayan sido probadas por nosotros mis amigos no nos despedimos seguimos con estos nuevos productos que acaban de llegar les recomiendo mucho que vean mis otras publicaciones que se suscriban al canal de youtube y por ahí ya saben que yo estoy siempre siempre a sus órdenes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.